Él mismo cuenta la historia de la forma que un individuo lo agredió con un machete. Miren la carita, que le miren la carita. Veamos. Explícame, hermano mío, ¿quién fue el que te cayó atrás con un colín a ti y te quería matar? No, él no me cayó atrás. O sea, me cayó atrás porque yo le vendí un solar a la cinta tierra a un señor ahí. Y él hizo la casita al hijo. Entonces me quedaba una falta de procedencia, entonces yo fui a buscarla. Yo no, tú no puedes traer aquí. Yo creo que yo tengo algo ahí que me queda, que no vendía a él. Pues me acechó, que yo me quiera, pues me entró a Machetazo una vez y no me defiendo porque pica. ¿A Machetazo te entró? A Machetazo. ¿El lugar de dónde fue? Esa en la calle 2, número 25, en Alto de Yaque. ¿En Alto de Yaque? Sí. ¿Y tú también fue tu vida entonces? Claro, claro. ¿Tú sabes el nombre de él? Claro, yo, Miguel Lara. ¿El que te cayó atrás con el colín? Sí, el que me dio. ¿Y el nombre tuyo cuál es? Emily Sandoval. Ok. Está bien. Entonces, si te pasa algo aquí, tú responsabiliza. A ver, a ver, a ver, ya que más, pues yo no tengo ni prueba nunca con nadie. Ok, está bien. Muchas gracias, hermano mío. Está bien. Sí, está. Gracias. 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 Gracias.